Ya hay nominados en la casa de los famosos, Sergio Mayer, Barbie Juárez, El Apio Quijano y Nicola Porchela. Tendrán que ver todo lo que sucedió, quién nominó a quién y cómo van nuestras encuestas en nuestras redes sociales. Se van a quedar de vaya, vaya. Ya salió el pleitazo entre Talí y Shirley Arica en los 50, lo que provocó tremenda expulsión de una de las chicas. Además, Maneli cuenta, ¿qué está pasando con este galán misterioso de los 50? De vaya, vaya. Ya hubo reconciliación con Talí después de que, miren, se dijeran hasta de lo que no. Niurka Marcos en polémica tras hablar de Wendy Guevara. Ay, mis doggies queridos, mucho que platicar y mucha comenta, por supuesto. Les saluda Gerardo Escareño, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y vámonos rápidamente. Yo les decía, los nominados fueron Barbie Juárez, El Apio Quijano, Sergio Mayer y Nicola. Ya supimos finalmente cuál fue el beneficio de Jorge Loza, ese sobre de la suerte que todo el mundo empezó a especular que iba a ser un intercambio. Hasta Niurka Marcos también lo reposteó, pues toma perro tu croqueta, que no se trató de un intercambio a otra casa de los famosos. Se trató de que podía espiar dos nominaciones. Y en esta ocasión los participantes dieron tres votos. Tres puntos al primero, dos al segundo y uno al último. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención porque al final el beneficio de Jorge, pues nominó primero. Hubiera estado padre que hubiera nominado al último para ya él acomodara sus estrategias. Aunque el hecho de espiar la nominación de Poncho y Sergio, pues le puede aclarar el panorama de que finalmente, pues votaron por Nicola y por Apio. Y a lo mejor él podría convencerlos a traerlos al Team Cielo, aunque yo no le hallo mucha noción hasta el momento. Ese beneficio, la verdad, siento que al final tenían otro beneficio y lo cambiaron. Yo así lo siento, porque sí resultó un beneficio sin beneficio, porque también mandan a Jorge Loza a nominar al principio cuando él tenía la oportunidad de espiar nominaciones. Y después él sacar cuentas, más o menos, y decir, ah, pues le voy a dar tal, tal y tal. Pero pues eso no sucedió. Más adelante vamos a desmenuzar cómo nominar. Bueno, de una vez lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de una vez para al final dejarles las encuestas para que corra más tiempo. Jorge Loza es el primero en nominar. Nomina con tres puntos a Poncho, dos Emilio y uno a Sergio. Sergio Mayer nominó con tres a Apio, dos a Nicola y uno a Barbie. Apio nominó con tres a Nicola, dos a Sergio Mayer y uno a Barbie. Nicola nominó con tres a Apio, dos a Barbie y uno a Sergio. Después Poncho de Nigris nominó tres a Apio, dos a Barbie y uno a Nicola. La Barbie nominó tres a Sergio Mayer, dos a Emilio Osorio y uno a Apio. Emilio nominó tres a Apio, dos a Nicola y uno a Barbie. Wendy cierra nominaciones, tres a Apio, que llamó mucho la atención porque pues es su incondicional amigo. Sin embargo, Apio nunca había sido nominado y eso se justifica. Ya le tocaba ser nominado. Dos a Barbie y uno a Nicola. A su marido, mi amor, amante, papacito, lo nominó. Lo que provocó que evidentemente la tabla quedara con estas puntuaciones que se las voy a leer a continuación. Diez puntos recibió Apio nominado, nueve puntos recibió Barbie nominada, nueve puntos recibió Nicola nominado, siete puntos recibió Sergio nominado, después le siguieron Emilio Osorio con cuatro y tres puntos Poncho de Nigris, que al final ellos se salvaron de la nominación. ¡Qué bárbaro, Cardiaco! ¿Quién quieren que se quede, mis doggies, queridos? ¿Cómo van nuestras encuestas? Más adelante les vamos a comentar toda esta revambaramba. Por supuesto, Apio había entrado con la jefa al confesionario. Alcancé a escribir parte de lo que él dijo. Dice, me siento bien contento por llegar hasta aquí en una situación tan complicada como se dio. Estoy contento de representar al Team Infierno, salir con todo y dar lo mejor de mí. Sergio me dolió nominarlo porque lo hice por pensar que iba a salir nominado y creo que es una persona de las más fuertes para vivir una experiencia así. No tengo expectativas de que me salve Jorge Loza. Tiene muy claro su juego. Se merecen cuidarse la espalda hasta el final. ¿Por qué? Porque sabemos, y es muy evidente, más fácil que la tabla del uno, que Jorge Loza va a salvar a Barbie Juárez. Yo se las puse en la encuesta porque tengo que ser oficial e imparcial, pero sabemos que Barbie no cuenta en estas encuestas y que va a salir este domingo un integrante del Team Infierno. Oigan, hablando de La Casa de los Famosos, ha llamado mucho la atención unas declaraciones que hizo la periodista Mara Patricia Castañeda, donde habla Nurka Marcos acerca de Wendy Guevara. Voy a escucharla con ustedes. Y ahora voy a hablar de la de hoy. Ordinaria, vulgar, desatada, y chúpate que Wendy me supera por mucho. Y son fans. La adoran, la veneran. Es la patrona. Y me supera por muchos niveles de vulgaridad. Pero yo soy fan también. ¿Cómo no voy a ser fan si yo... O sea, ahorita mismo me quedé como niña de teta al lado de la vulgaridad de Wendy. Y soy fan. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que Wendy eran los tiempos nunca... Oye, claro, yo vengo conociendo personitas como Wendy en los antros. Hay conductoras que llevan todo el show de toda la noche y estandopean, como lo hace Wendy en La Casa de los Famosos, en los escenarios para amenizar mientras viene el artista invitada a dar su show. Entonces, personitas como Wendy, hay un chingo que lo hacen en todos los antros. Pero a Wendy le regalaron, tocado por la mano de Dios, el privilegio de romper el contexto de la televisión permitiéndole a un personaje o personalidad como Wendy exhibir su naturaleza. que la farándula de los gremium y de los antros gay están llenas de estrellitas súper talentosas, de súper facilidad de palabra y de contenido para amenizar a su público en los antros. Vaya, vaya. Pues miren, hay parte de gran razón de lo que dice New York a Marcos. Wendy Guevara tiene una personalidad arrasadora. Normalmente hay muchas chicas trans que tienen esta personalidad fuerte, este humor de pronto que cae en lo orgánico y de pronto en ciertas cosas que, pues, sin pelos en la lengua. Sin embargo, Wendy Guevara tiene un estilo, tiene una personalidad, es una persona muy creativa, resalta entre muchas otras chicas trans. Aparte, la historia de vida que trae es impresionante, fuerte, sobre todo, cuántas veces estuvo al borde de la muerte y hoy la vida la está iluminando y está teniendo esta oportunidad de tener esta plataforma que la está llevando todavía más al éxito. Y ya, ya estaba predestinado que Wendy Guevara iba a ser exitosa. Desde que estos fulanos dejaron a Paulita y a Wendy perdidas en un monte, ya estaban destinadas las chicas a ser famosas totalmente. Bueno, esto está dando el patatudos porque obviamente mucha gente se está tomando muy a pecho estas declaraciones, no les gusta la forma en la que se expresa, pero saben perfecto que, miren, no hay ninguna cizaña. Es simplemente la forma y el estilo en que lo dice New York a Marco. Sin embargo, ella, por supuesto, es Tim Wendy Guevara. Es Tim Wendy Guevara. Simplemente es el personaje de New York a que sabemos cómo es y cómo le encanta dar de qué hablar. Oigan, pues vámonos rápidamente al tema de los 50. Ya por fin vimos el peitazo entre Talí García y Shirley, que Talí, miren, ha sido la villana de estos dos capítulos. Ha sido impresionante. Esto arrancó porque estaba Talí en el baño y Shirley y no pudieron convivir al mismo tiempo una maquillándose y otra, a lo que yo tengo entendido, lavándose los dientes. Y pues al final se agarraron a palabras y esto provocó que Shirley le pegara una cachetada a Talí rompiendo las reglas. Talí se la contuvieron para que ya no le golpeara porque se metió a uno de los integrantes de los 50 a separar. Si no, también iba con todo. Esto provocó que efectivamente expulsaran a Shirley Arika. La gente está súper molesta, está muy enojada porque consideran que deberían haber expulsado a las dos. Tanto Talí por provocar a Shirley como Shirley pegarle una cachetada. Les pareció muy injusta. El público estaba muy molesto, estaba muy enojado. Una de las integrantes que estaba muy contenta con la expulsión de Shirley era Jessica, que Jessica la vimos en Jugando con Fuego en Netflix. Me acuerdo que estuvo en ese reality y tuvo ya un encontronazo en otro reality con Shirley. Y bueno, ya la traía así de que ¡Ay, esta niña! ¡No la soporto! ¡Y qué bueno que se fue! ¡Ya era hora! Bueno, las cosas se pusieron tensas. Si ustedes se acuerdan que evidentemente Talí había tenido algunos roces con Manelik. Y esto ya lo habíamos platicado en videos pasados. Me encanta que todo está sucediendo tal como se los conté. Pues Manelik se llevaba muy bien con Shirley. Por supuesto que fueron a apapacharla a Shirley junto con Michel Lando, Nicole Chávez. Y pues fueron a apoyarla. Sin embargo, pues esto provocó de todos modos que saliera expulsada a Shirley. Talí, al darse enterada de que habían expulsado a Shirley, también se sintió un poco mal y como que fue a hablar con todos los chicos para decir que esto no se trataba de entrar en pleitos. Y también habló con Manelik y le dijo ¡A ti no te conocía! ¡Te invito a que demos carpetazo! ¡No nos conocemos! ¡Capaz nos llevamos una bonita sorpresa! Yo me monté en la película de molestarnos y Manelik le contestó ¡Respétame y te respeto! Agarras y dices a todos que somos unos losers a ver si se sabe en el abecedario si tú me buscas yo te voy a responder peor y pues bueno, el punto es que al final pues como que limaron las perezas tanto es así que fíjense que en un en vivo Manelik habló de que Dania en un principio había quedado en otro cuarto y cambió la cama pues resulta y resalta que Tali iba a quedar en el cuarto de Manelik y Dania cambió la etiqueta de Tali y puso el de ella pero vamos a escuchar lo que dijo la cama que estaban cambiando era de Tali sí, sí era de Tali la cama de Tali estoy manchada mi amor porque estuve 24 horas con un náufrago sin bloqueador en el sol me estoy haciendo un tratamiento estoy vuelta mierda mire pero pues eso es la realidad es la realidad chica así pasa así pasa cuando uno trabaja mi amor la cama que cambiamos si era de Tali o sea la cama de Tali terminó si la cambiamos por la cama de Dania y es que imagínense ya después la verdad me arrepentí porque dije uy hubiera sido tan divertido tener a Tali en ese cuarto porque estábamos Samira Niki yo o sea me hubiera sido súper divertido súper divertido pero bueno igual queríamos que Dania estuviera con nosotros entonces pues sacamos su cama y pusimos la de Dania y que creen me enteré al final que la cama de Adriano también Adriano la cambió la cambió y era la cama de Lambda ajá Lambda iba conmigo también en el cuarto vaya vaya pero con esto ya nos está demostrando que ya hay muy buena amistad de hecho ya había un mensaje que le había escrito Tali a Maneli en donde ya demostraban que habían limado esperezas desde el capítulo 2 así que parece que hicieron muy buena química como a veces no hay que juzgar a las personas sin antes conocerlas pero a veces hay ciertas actitudes que brincan y de repente pues ahí se arman los conflictos de manera innecesaria las dos chicas tienen su carácter y no se iban a dejar por supuesto alguien que le va a poner el estate quieto a Tali es Isa Castro ya se vio en el avance que le dice que se largue de la hacienda que es un mal innecesario dentro del programa se va a poner tenso mañana platicaremos seguramente acerca de esto en nuestras redes sociales oigan y hubo una reunión en donde se juntaron todos los integrantes de los 50 para ver el primer capítulo y Daniel Méndez pues estuvo ahí chismeando chismeando y presentando a los integrantes pero estuvo contando chismecitos vamos a escucharlo la primera detenciada de la historia no podía contar que amo Chabelita te extrañé te extrañé te extrañé mal ay oigan si los extrañé a todos la verdad la verdad si los extrañé si si no se pueden perder ay yo también ¿me extrañaste? mucho oye me salvaste adriano me extrañaste ay que mentiroso eres oh ves la bestia zapatilla brandiñín felicidades siempre trae un flow el brandon van a ver los outfits que trae que les va a sacar el brandon ahí está la mamá de julio guapísima y acá mira mi anita mi amazona la chingona ahí el potrish los enamorados que casi bueno ya se enterarán la michelle por allá julianita la maquina mi chabelita y mi yo please vieron estamos con ojo del gato y el otro del chismazo bueno captó a manelik con esteban a lo que tengo como es gemelo con esteban ahí sentadita luego como que quiso decir algo de fer de la mora y potro verdad yo también entendí así como que será que se van a casar o que va a pasar no entendí a ver a ver que si nos enteramos luego este mucho chismecito que seguramente nos vamos a ir enterando poco a poco en los 50 oigan pues hablando de manelik pues se dejó ver con este gemelo esteban yo también ya les había dicho que había un chipeo por ahí resulta que manelik también habló acerca de pues este encuentro que tiene con esteban y será que romance o que está pasando vamos a ver manelik cuéntanos del gemelo lo amo con locura y pasión a los dos a los dos a los dos o sea no saben que maravillosas personas son o sea me escucho como muy señora pero son unos niños tan buenos o sea tan buenos pero son buenos en todos los sentidos en todos los aspectos o sea en las pruebas en su forma de ser son adorados son súper queridos este son súper nobles son súper leales igual no les quiero decir mucho porque pues ajá ya les ya quieren que les cuente todo es una verdad allá vaya pues allá van muy bien se nota que no puede hablar mucho todavía pues faltan muchos capítulos mañana va a haber otros tres eliminados ya el Telemundo presentó cómo van a ser las dinámicas en los 50 se los voy a leer yo se los puse esta mañana en nuestras redes sociales serán lunes de eliminación martes de fortuna que serán dos juegos grupales un juego individual perdón y fiesta miércoles de sentencia vaso no vas la locura de león juego en la arena jueves de eliminación la locura de león vaso no vas juego en la arena juego de salvación y ceremonia de eliminación son las dinámicas y viernes de sentencia que tendrá la locura de león vaso no vas y juego en la arena así estaremos viendo de lunes a viernes por lo tanto lunes y jueves estarán eliminando a varios integrantes no sabemos si se van a ir de tres en tres o cómo van a ir eliminando según yo tengo entendido que luego no van a ser tres sino luego dos luego uno y así se van a estar yendo poco a poco qué tal mis doggies queridos pues llegó el momento llegó el momento cumbre de comentarles cómo van nuestras encuestas de quién quiere que se quede en la casa de los famosos vámonos rápidamente a twitter en twitter van mil treinta y nueve votos en media hora quién quiere que se quede en la casa de los famosos el cuarenta y un por ciento va ganando Nicola el treinta y tres por ciento Sergio Mayer el veintitrés por ciento Apio y Barbie no cuenta sabemos perfecto que será salvada por lo tanto Apio es el que va más bajo en twitter vámonos a youtube porque hay un cambio interesante en youtube van hasta el momento tres mil trescientos votos en una hora quién quieres que se quede en la casa de los famosos Nicola lleva el cuarenta y ocho por ciento está fuerte Nicola Nicola no sabe el gran apoyo que tiene que afuera Sergio Mayer tiene el veinticuatro por ciento Apio tiene el veinticuatro por ciento está pegado junto con Sergio Mayer Barbie no cuenta así que tiene el cuatro por ciento está pegadito Sergio y Apio se van a estar disputando esta salida también en nuestro Facebook que Facebook ha sido incondicional fuertísimo dice quién quieres que se quede en la casa de los famosos hasta el momento van diecisiete mil seiscientos setenta y seis votos impresionante déjenme tomarle una captura para que quede al mismo tiempo que les estoy leyendo esto Nicola el cincuenta y seis por ciento Sergio Mayer el veinticuatro por ciento Apio el dieciséis por ciento y Barbie Juárez que no cuenta el uno por ciento también Apio es el eliminado hasta el momento Apio es el que corre más riesgo de irse este próximo domingo por supuesto vamos a ver cómo avanzan los días cómo avanza la situación y tendremos un resultado todavía más confiable muy apegado al de VIX al de VIX por supuesto mis doggies queridos les mando un besote sabroso día intenso el día de hoy de muchos videos vayan a ver la entrevista que tuvimos con Adianez de Survivor la entrevista que tuvimos con Charlotte Lascurain hablando de las perdidas también y de su nominación en los premios MTV Meow que por cierto allá vamos a andar y mucha rebambaramba que tenemos en nuestro canal de YouTube besote y nos vemos en nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal!